¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como podéis ver, yo estoy aquí preparada con mi suscripción de moda de este mes que es la suscripción de Sonia Quiero. Ya os lo comenté un poquito en el vídeo del mes pasado que iba a dar de baja la original, se podría decir. Y crear mi propia suscripción mensual. Tengo ya lista de todo el mundo que queréis que me vaya comprando ropa, así que iremos como poquito a poco cada mes. Pero bueno, para empezar, pues con mi querida hermana que la tengo aquí en casa y es lo mejor. Así que ya ha hecho ella dos pedidos, que por lo que veo tenemos Stalivarius y Pull&Bear. Así que lo que voy a hacer es primero mirar todo lo que me ha comprado y luego que mi hermana me comente un poco cómo quiere que combine este tipo de atuendo, ¿vale? No va a aparecer en cámara porque hoy no le apetece, así que me lo vais a permitir. Pero no os preocupéis que de fondo se la va a escuchar. Así que nada chicos, vamos a ver primero lo que hay en los pedidos. A ver, comenzamos por flores de la abuela. ¿Me has comprado flores de la abuela? No, 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 pero no. Voy a verlo primero y ahora lo vemos, ahora lo vemos, a lo mejor me encanta. Ah, es un vestido. Vale, un vestido sí que me gusta. Vale, vale, perdón, lo siento. ¿Te gusta o no? Sí, el vestido me gustará, quiero vermelo puesto para ver si me gusta, me gusta de quedármelo o no, pero bueno. Estradivarios tenemos por aquí un vestidito que con legging o pantalón corto o sin nada, dependiendo. Y una pelusa aquí, en la camiseta. Pelusita. Continuamos por un crop top, así un color verdecito, muy mono, también para llevar ahí con pantalón altito. De cara a la primavera. Vale, me parece muy bien. Sonia, Sonia, Sonia. Molan un montón. Ya, pero tenemos una devolución, lo saben, ¿no? Van a molar, pero no me los voy a poner, me refiero de que no me los voy a quedar. Pantalones de Mickey. Perdona, son lo más, Leticia. Sí, pero no lo sé. Bueno, ahora lo vemos. Esto es muy rollo... Una sobrecamisa. Sí, pero es diferente la tela, otras que tengo, está chula. Porque es para primavera. Ah, es para primavera. Me gusta, me gusta. Primero, Estradivarios. No está mal. ¿Alguna cosa habrá que verla? Pues está. Bueno, esto por aquí. Vamos al pedido de Pull&Bear, que se está riendo mi hermana. Me estoy riendo porque me parece lo de los pantalones de Mickey Quirano. Tenía les ideales. Pantalones. Ah, con cinturón incluido. ¡Hombre! ¿Qué pasa de este? La talla 40 es una L. ¿En qué pueblo? Leticia, no lo sé. No, no, ya, pero me refiero... Ah, yo es que no me acuerdo lo que... Bueno, sí. Pero es que una 40 no es una L. Ya o no. O sea, ya empezamos con el tema de las... Bueno, es bonito. ¿Es un poco pequeño arriba? ¿O esto o es...? Bueno, no lo sé. No, porque bueno, será de cintura alta, ¿no? Sí, son los que se llaman de saco. Ah, de saco. ¡Esa es genial, Leticia! ¡Por favor! Es que estaba abierto el día en la tienda y no la cogí porque fue como... Bueno, no sé yo, no creo que me la vaya a poner y mi hermana me la ha comprado. Es una monada, pero no sé yo. Es morada. Ya lo sé que es morada, igual que mi pelo. ¡Uh, con hombreras y todo! ¡Sacretita! Una blazer. Una blazer. A mi hermana le encanta comprarme blazers. ¡Buah! Eso es genial, Leti. A lo mejor no te gusta una mierda, ¿eh? Ábrelo, ábrelo. ¿Esto que es el polo de papá? ¿Pero es crop top? Leticia. No, no, no. Yo me voy a poner como tú me comentes y luego ya decido. Vamos. Una fantasía. Una pura fantasía. Vista toda la ropa, tengo algunas cosicas... No hay más. Ah, vale, vale. No, no me acuerdo nada más. Hay alguna cosica que... Ahora veremos. Pero bueno, ahora me tienes que decir un poco... Pausamos esto. Me he visto el primer outfit y aquí ya comentamos las dos a la vez. ¿Te parece? ¿Te parece? Pues vamos a por el primer outfit. Muy bien. Primer outfit, Sonia. ¿Cuál era tu idea en este outfit? Pues esa. Pero la camisa sí, me la meto... A lo que quieras, te la puedes meter. Te la puedes meter debajo del sujetador un poco. A mí me encanta el polo. Y el pantalón no me digas, Leticia. A ver, el pantalón es cómodo. O sea, te digo la verdad, me gusta porque es cómodo. O sea, me lo noto bastante bien. Además no es de estos super legging. O sea, que es comodito. Me gusta. ¿Es vaquero vaquero? Sí, es vaquero vaquero básicamente. ¿Y le da un toque? Sí. Vamos. Pero lo de arriba no me gusta nada. Es que es como... No puedo. Me da mal a tu madre. Me da mal a mi madre. Me da mal a mi madre. ¿Qué os parece a vosotros? Es que a ver, que sí que se da la moda y todo lo que tú quieras, pero... Es como que me lo veo demasiado... Anxote, puede ser. A ver, Leticia, ¿a ti qué te parece? Gracias, madre. Gracias, mamá. A ver, acércate que te vea tu madre, anda. Es que no es que lo vea raro, mamá. Es que es enorme. Es que es así. Es así. Y los pantalones, mira. Muy mona. Pues nada, a mí me encanta y a ella no le gusta nada. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal, pero ¿tú me ves a mí con esto? No te deseas decir, ¿eh? ¡Qué arte tiene tu hija comprando, madre! A mí sí me gusta. Claro, a mí esto me gusta. Esa es que la veo... Me gusta. Too much. Ya. Es un poquito más de eso, pero esa me gusta, el color que tiene, el ahí así... Años 60, 70... Y eso te puedes poner hasta sobre camisa. Venga, sobre camisa. ¡Vamos! Ay, le faltan bolsillos. Son falsos. ¡Ah! Eso no lo había visto yo, si no... Son falsos. ¿No? Ah, no, hay que abrirlos. Hay que abrirlos. No. Ah, no, que están de los laterales. ¡Ah! Entonces sí. Yo, sin embargo, sale... Es que son así grandotas. La camiseta verde no me disgusta. Como dice mi madre, esta es más rollo de mi estilo y cositas así diferentes, pero me gusta cómo queda la camiseta. Además la puedo combinar tanto con los pantalones, cuanto más rollo más me gustan. También tengo que decirlo. Pero bueno, no puedo combinar con estos pantalones o con cualquier pantalón también en verano. O sea, que está... Y además es súper finita. Y luego encima la sobrecamisa, que es así también de cuadritos, rosa. Está bien porque es como que abriga, pero tampoco es rollo abrigo como tal. Sino que yo creo que si hace fresquito sí que va a traspasar algo de aire, pero ahora para la primavera y eso yo creo que puede venir bien. Detalla, dice mi madre, que me lo ve muy rollo saco, ¿vale? Así que ahora me lo veré un poquito más y decidiré. Pero bueno, la verdad que me gusta así este tipo de outfit. El polo es que yo lo intento, pero no, 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 no me veo yo con el polo. Así que bueno, este sería de primeras, los primeros outfits. Y ahora voy a ver si la sudadera, que a lo mejor... Bueno, no sé yo, la de Blancanieves, donde querrá que me la ponga. Ahora veremos. ¿Dónde me pongo la sudadera de Blancanieves? ¿Ahora con esto o con el blanco? Con ese mismo, con vaquero. ¿Con vaquero? Sí. Vamos a la sudadera Blancanieves. Estoy ahora mismo editando el vídeo y me he dado cuenta que a partir de aquí... Por suerte no es el resto del vídeo, si no, lo hubiera tenido que borrar. Pero simplemente es un ratito que mi hermana acercó el móvil al micro y empezaron a ver como interferencias. Así que va a haber un poquitico que no se escuche de todo bien. Lo siento en el alba. Luego se vuelve a recuperar porque vuelve a quitar el micro, pero lo comento para que lo tengáis en mente. Así que nada, continuamos con el vídeo. Es que yo una sudadera así... No le veo la gracia. Porque las sudaderas son... Pero si tienes cortas. Pero me lo pongo pantalón con camisa larga debajo. No me gusta... No sé. Bueno, a mí lo tanto que me gustaba es que tenía la gomita. ¿Qué opináis vosotros de la sudadera? A ver, es monita. No voy a decir que no, el morado me encanta y Blancanibes es muy mona. Pero no sé, prefiero... Si es corta, prefiero que sea de esto suelto, no con goma. Sé que tu idea era con goma, pero es que prefiero esto suelto. Bueno, pues ponte otro pantalón. Sonia, son campana. Los campanas me recuerdan a cuando salías por época joven. Llovía y llegabas a casa con todo el agua de la sudadera. Ojo que te vendía bien una talla menos. Pues a mí me encanta cómo te quedan. Si no, digo que no. O sea, me gusta cómo quedan. Pero es que yo pienso en pantalones así, campana. Y que me voy a romper todo el bajo en dos segundos. O sea, estos son para ponérmelo con cuñas. Claro. Para que esté levantada y que no roce el pantalón en suelo. Claro. Este lo cambiamos por una talla menos y ya está. Y ponte... La blazer no pega con esto. Pero bueno, ponte la blazer ahora porque si no, no te la vas a poner desnuda, ¿sabes? Pero no va con ese pantalón. Es preciosa. Mira, qué corte. Mira, caída. ¡Qué corte, qué caída! Pero con un pantalón oscuro, quizás. Esa es un básico. Es un fondo de armario para cuando tenga un evento. Cuando tenga un evento. La tela, la verdad, que es muy suavecita. Tenemos aquí también el botón por si la quieres desdoblar y dejarla más larga o así. Y las super hombreras. Vamos al último vestido. Primer vídeo que he grabado así. Perdonadme si no hay mucho feedback con cámara, ¿vale? Pero esto de llamar a mi madre, mi hermana de fondo y todo el lío es lo que hay. Pero bueno, ya me iréis comentando por cada outfit cómo os va pareciendo. A mí el pantalón este sí que me gusta. Lo único que sería una talla menos. Y obviamente, como he mencionado, con cuñas y importante. Este jasucito, de momento, me encanta. Y lo demás estoy así en modo duda. Mi hermana puede que me mate. ¡Ah! No, no me ha gustado gusto. No, estoy en duda. ¿La blazer tampoco? Sí. Pero es que no sé si... Porque ahora mismo hasta que yo vaya a salir a un evento, ¿cuándo me voy a poner la blazer? También tengo que pensar en eso. Así que bueno, vamos al último vestido. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Último outfit de la señora. Primer vestido que nada más abrir la caja me ha asustado un poco porque ha sido como vestido de la abuela. Pero me gusta cómo queda. O sea, lo veo bonito. Tienes además aquí... Bueno, es completo abotonado. O sea, que si lo quieres abrir, dependiendo de lo que quieras enseñar, te lo permite. ¿Vale? Pero bueno, como ha dicho ella, tiene un pequeño fruncido justamente debajo del pecho y ya el resto del vestido también tiene como varios fruncidos que le da ya un poco de lo que es de forma y de vuelo. Y en la manga tenemos la gomita, ¿vale? Para poder tanto dejarlo normal caído o si te lo quieres subir también se engancha bastante bien. O hacer una manguita francesa. ¿Y cómo es una manguita francesa? A mitad del antebrazo. Ah, vale. Manguita francesa. Tengo que decirlo. Bueno, último outfit. Este sí que me gusta, Sonia. ¿A que sí? Este me gusta. Me parece mono. Así que ahora, después de haberme probado todas las cosas, vamos a hacer recuento de lo que me quedo y lo que no me quedo. Así que nada, voy a revisar toda la ropa y hacemos recuento. Bueno, a ver, tengo al jurado detrás de la cámara. Mirándome con una cara de, a ver qué dices y a ver con lo que te quedas. Hombre, yo de esto me llevo el 10%, como version al chopper. Los 10 euros, no como los quiero. El vestido me lo voy a quedar, ¿vale? Que me parece mono, me gusta. Aplaudimos. Vestido, no lo quedamos. Esta también me la voy a quedar porque me ha parecido muy mona, muy ponible y para combinar con cualquier cosa. Además, verde yo creo que no tengo... Porque normalmente siempre voy blanco, morado o negro. Creo que la otra era azul clarito, creo. Bueno, pero de momento con el verde me gusta. Y este vale 10 euros, que ya pone aquí el precio, así que 10 euritos. Pero esta me ha parecido muy mona. Ahora, este pantalón, si lo combinamos con las cuñas, sí. Lo único, lo voy a devolver para cambiarle la talla. Vamos a probar una talla menos, a ver cómo queda. Y si vemos que no queda, pues lo devuelvo y ya tomo por saco. Pero bueno, de primeras voy a devolverlo, pero para probar una talla menos. A ver qué tal, pero el conjunto del verdecito con esto... Ha quedado mono. Blazer, me gusta, pero... Hasta que yo me vaya a poner... ¡Que hay un pero! Es que hasta que yo me vaya a poner esto, cuando vaya a salir, ¿cuándo me voy a poner yo esto ahora mismo? Es verdad. Prefiero devolverlo y cuando llegue el momento, pues que mi hermana me busque otra. Vale 30 euros, aunque creo que valía más si lo han rebajado, pero 30 euros en Pull&Bear. Vale, pues si os interesa. Es muy bonita, me encanta, pero yo sé que ahora mismo no lo voy a utilizar. Así que esta sí que la voy a devolver, pero solo por ese motivo. Eh... Llegamos a la parte... Bueno, quita... Ese dejará para lo último. ¿Este lo dejo para lo último? Sí. Esta la vas a devolver. Sí, esta la voy a devolver. Es que si no voy a llegar a ser tan te goma... Cuida, eso es lo que más me gusta. Pues no, a mí no, porque es como que me remarca más y prefiero que no me remarque tanto. ¿Qué te remarca? Uy, no, no, no me siento cómoda. Es muy bonita, me gusta el diseño porque me gusta así todo lo pintado. Es igual que las tazas del Disney, las que son así como pintaditas de las mini, esas me flipan. O sea, que me gusta mucho el diseñito. Boceto. ¿No? Un boceto. Un boceto. Me gusta el diseño, pero si no llevar a la goma... Uy. Viene. Se queda con la goma. Así la goma. Bueno, esto me sirve para la siguiente suscripción. Sí. Esto es... No, pero a ver... Mejor que Luz Quiero, ya te digo yo, que has aprobado. O sea, notable, alto, casi sobresaliente, te digo la verdad. Gracias, gracias. Porque de Luz Quiero siempre había algunas ropas que era como horroroso. Aquí por lo menos mal no queda ninguna. Simplemente que es el gusto de cada una, pero mal no queda porque Luz Quiero... Luego enseñaba ya los outfits y madre mía. Esta estoy en duda. Me gusta, pero estoy en duda. Es que además son 36 pavos. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Son 36 pavitos. Lo que no sé si a lo mejor una S... Ah, era una M esa. Esa es una M. Pues a lo mejor la ama ha dicho que te queda un poco grande. Puede ser. Puede que la cambie una S y la apruebo y ya decido. Voy a cambiar la talla. Es que esa era para primavera yo creo que viene bien porque no ha dado mucho calor pero tampoco da frío. Sí, por eso. Puede que la voy a cambiar de talla. Voy a poner una S y voy a ver cómo queda. Y así ya decido. ¡Ese te lo quedas! ¡Joder! Hay que estén más moderna. Bueno, pero me quedo. ¿He vestidico? Ah, bueno, espérate. ¿Y los de Mickey? A ver, cuánto... O sea, me refiero. Lo llevo y lo veo cómodo. Y lo veo bonito. Pero no sé yo si es que no... ¿Se tiene que darle un toque o qué? Además que está como desgastado los estos. Tiene un par de rotitos. Son mom jeans. El precio va a ser el que decida. ¿Cuánto vale? Vale menos de lo que te esperas. Es el precio estándar de todas las tiendas estas de Inditex. Ya, eso sí. No lo sé, Sonia. Estos estoy en duda. Muy en duda. No sé qué voy a hacer. Esto me he decidido pensarlo... Hasta que haga el paquete de envuelto para devolución... A mí por qué no me cabe. ¿Cuál es la talla más grande que tiene eso? Esta, la talla más grande que tienen, es una 44. ¿Y esa es la 40? Sí. Bueno, no. Son altos. Uy, no yo altos. Es que a ti alto no te gusta. A ti te gustan bajitos. Bueno, pero abajo me lo puedo abrochar. Esto me lo voy a pensar. Que no estoy segura. No lo sé. Me lo voy a pensar. Déjame que me lo piense hasta que prepare el paquete de devolución. Me lo voy a pensar. ¿Vale? Pero te digo la verdad. Estoy muy contenta con lo que me has cogido. Porque ha estado muy bien. No, si mi hermana cuando salgo de compra siempre le digo, cógeme lo que sea. Ya me va cogiendo. Siempre me coge blazers. No sé cuántos blazers. Todos los blazers que tengo en mi armario son todos... Porque son muchos acorridos. Son todos de mi hermana. Pero bueno, ahora mismo que tengo blazers y estos no los voy a usar porque ahora mismo no me da. Pero... Que ha estado muy bien la compra. ¿Qué ganas de otro mes más? Para el próximo. 10 euros te tengo que dar, ¿no? De personal shopper, ¿no? Me tienes que dar un 10% de lo que me he gastado. Dale, chelo. ¿Qué te ha gastado? No, si me lo he gastado yo. Qué lista la niña. Si lo he pagado yo. Jodía. No, no ha sido tanto. Pero bueno, chicos. Con esto de aquí tendríamos terminado el Sonia Quiero de este mes. Que espero de verdad que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, me gusta y seguir comentando. Y nada, os dejaré los enlaces de los productos que me ha cogido Sonia en la cajita de información. Por si queréis vosotros, pues, alguno que de verdad os enamore. Os lo dejo ahí en la cajita. Como los pantalones de Mickey. Como los pantalones de Mickey. Pero nada, chicos. Con esto tendríamos terminado este vídeo. Que espero de verdad que os haya gustado y hayáis pasado un buen rato. Que para eso lo hacemos. Si es así, me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para notificaciones. Y yo os esperaré aquí en el próximo vídeo. Chao.